Este día donde presentamos los premios de la provincia de Badajoz, como sabéis, el pasado 26 de abril del 2018, la Diputación de Badajoz celebró por primera vez el Día de la Provincia, un día que nace con la voluntad de reconocer a los auténticos protagonistas de esta larga historia de convivencia que son los hombres y las mujeres, que día a día se esfuerzan para mejorar la comunidad en la que todos vivimos. Estos premios tienen como beneficiarios un amplio sector social, como son asociaciones, federaciones, personas físicas y jurídicas, personas públicas o privadas relacionadas con la provincia o con sus municipios, que destaquen, como veníamos diciendo, que destaquen por su trabajo, por su actividad, por su trayectoria, por su compromiso y, por supuesto, también incluiremos lo que es la protección del medioambiente, la integración social y la integración laboral.